...de corta distancia el árbitro que tampoco sacó tarjeta de molestación. Y a la izquierda el centro, el cabezazo, palo y afuera todavía, el balón en el área, segundo, poste, gol. ¡Gol! ¡Gol de Mineros! ¡Aparece Blanco! Y de cabeza aprovechando la táctica fija, Juan Blanco devuelve ventaja para Mineros. Me dio la impresión en algún momento de que el balón salía antes de esa serie de contrarremates.